Música Mucho hay de nuestro mundo que no sabemos. Millones de misterios sobre los sucesos más influyentes de nuestra historia aún se ocultan tras una cortina de niebla que parece no disiparse. Cuando un libro está hecho realmente de buena calidad, sientes que estás dentro de la historia. Incluso llega un punto en que ya no ves letras, sino que ves una película en tu cabeza y es como si realmente estuvieras en el escenario. Llega un punto en que incluso sientes que el libro está vivo. Lo único que mantenía su buen humor era la sed de aventura. El canal se llama Marianita Imaginación. Hago reseñas de libros, de películas, enseño a hacer algunos dibujos y pinturas también, sobre todo acuarelas, hacer distintos tipos de marca libros, huevos de pascua. Entre otras cosas. Parecido como con la literatura y el canal, me dio curiosidad. Así que bueno, empecé a dibujar y ahí poquito a poco fui mejorando. Para mí ya era un logro pensar que J.K. Rowling, que es una escritora que a mí me gusta muchísimo, me encantan sus libros, pensar que ella iba a ver mis ilustraciones. Ya me parecía un logro enorme. Así que cuando me dijeron que una de ellas había quedado, me puse muy, muy contenta y pensé, bueno, pues por aquí se empieza. Quizá algún día termine haciendo más ilustraciones para otros libros. Yo practico básicamente todos los días, ya sea con dibujo libre o con algún ejercicio que me haya gustado. Pero sobre todo son dibujos de mi imaginación. En cuanto a leer, pues también yo leo a diario. Yo alguna vez estudié teatro. Así que de ahí viene también un poco la parte dramática. No es lo mismo decir, entonces saltó intentando levantar el vuelo. A decir, y entonces saltó intentando levantar el vuelo. Ya que eso le da como encanto, es posible que aún sigan explorando juntos las infinitas maravillas del universo. La gente debe tratar de dedicarse a lo que le gusta, ya que, pues bueno, para eso es que estamos aquí. Si uno es feliz y haciendo cosas buenas, el arte, por ejemplo, lo que a uno le guste, pues digamos que uno ya está haciendo un mundo mejor. Hola, mi nombre es Mariana Alejandra Esquivel Acuña, aunque pueden decirme Marianita. Me encanta dibujar, pintar, leer, la música, el cine y muchísimas cosas más. ¿Quieres participar en nuestras historias osadas? Contarnos tus juegos locos o hablar de tu mascota. Inscríbenos a misenal.com y envíanos tu video para que tú también seas un monstruo osado.